¡Ay, Gonzalito! ¡Qué suerte habéis tenido los atléticos! Que por fin os ha tocado en cuartos de final de la Copa del Rey el Real Madrid. No, si yo me espero, si yo me espero, Gonzalito, si yo me espero, Gonzalito. Yo me he sacado con leche, bien blanco, como yo te gusta. Solo para mí, no he sacado para ti también. Para ti con leche, para mí solo, que ya sabes que lo blanco... Gonzalo, Gonzalo, qué suerte, qué suerte de verdad. Cruzando los dedos siempre, a ver si nos toca el Madrid. A ver si nos toca el Madrid y por fin, salud, os toca el Madrid. Bueno, pues mira, me alegro de que estés satisfechos. Yo, francamente, y lo dije el otro día de fútbol en la radio, vamos a ganar. El Atleti en Copa es así, el Atleti en los últimos enfrentamientos ha ganado. Y además, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? A por Vinicius. Ah, que vais a ir a por Vinicius. Sí, sí, sí. Te digo una cosa. Vinicius, Vinicius, que se calienta Vinicius. Te digo. Ahí que ir a por él, patadita, tal. Se calienta porque le dan. Se calienta porque le dan. Como le daban a Messi, como le daban a Cristiano. Y no le quejaban tanto. ¿Por qué crees tú que le dan a Vinicius? Poco a Niñato. ¿Por qué crees que le dan? Ah, porque es Niñato. Poco a Niñato. ¿Sabes cómo debutó Vinicius en España? ¿Cómo? El capitán del filial del Atlético de Madrid le mordió la cabeza. No le había dado tiempo ni a provocar a su casero por falta de pago. Gonzalo, ni a provocar a su casero. Y el capitán del filial del Atlético de Madrid le pegó un bocado en la cabeza. Que hay que tener unas mandíbulas que ni tiburón seis. O sea, tienes que tener un bocado en la cabeza que una patada que te deje cojo para el resto de tu vida. Si quieres hablaremos el jueves o cuando nos toque volver a hablar la próxima vez. Los lunes en Cámara Fútbol. Gonzalo, que no te enteras de nada. Opa, Leti.